Vamos a comenzar esta sesión inaugural del Congreso de Tecnología, Aprendizaje y Enseñanza de la Electrónica 2018. Me acompañan en la mesa el presidente de la Junta Directiva de la Asociación, don Juan Domingo Aguilar Peña, de la Universidad de Jaén. Bienvenido. Don Osvaldo González Hernández, en representación de la Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología, don Manuel Rodríguez Valido y doña María de la Peña Fabián y Bendicho, coordinador y secretaria, respectivamente, del comité local. En primer lugar, tiene la palabra el presidente de la asociación, don Manuel Rodríguez Valido. Gracias. Buenos días a los presentes. En nombre del comité local TAE 2018 y en el mío propio les queremos dar la más sincera bienvenida a esta trece edición del Congreso TAE. Para nosotros es y ha sido un honor y una responsabilidad la tarea de organizar este evento y por ello quiero dar las gracias a la Universidad de la Laguna y a la asociación TAE por confiar en nosotros. También queremos expresar nuestro máximo agradecimiento a todos los que han hecho posible el TAE 2018. Autores, revisores, moderadores, invitados para la mesa redonda, invitadas en este caso, conferenciantes, colaboradores institucionales y privados, tales como el Ayuntamiento de la Laguna, el del Puerto de la Cruz, Metro de Tenerife, Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Tenerife, a las empresas IGNO, Siling y Pearson y también a la Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología y a los Departamentos de Ingeniería Industrial y de Ingeniería Informática y Sistema. También queremos agradecer en general a la asociación TAE y a la asociación IEQ por su patrocinio. Quiero también yo desde mi punto de vista agradecer a los compañeros del comité local, a los grupos web, al grupo gastronómico, al comité científico y al comité que se encargó de buscar patrocinadores. A todos ellos les quiero dar mi más sincera gracias. A continuación quiero mostrar un resumen del TAE 2018 en datos. Se presentaron 102 trabajos en total, de los cuales 83 trabajos fueron aceptados definitivamente. Estos trabajos se organizan en 17 pósters y 7 demostradores, además de 55 exposiciones orales y 4 exposiciones no presenciales. Modalidad esta que empezó a tener su fruto en el Sevilla 2016, TAE Sevilla 2016. El programa TAE 2018 científico se organiza en 12 sesiones orales, dos sesiones de postes y demostradores, dos conferencias invitadas, una mesa redonda, celebraríamos también una asamblea TAE y una reunión de IOCU. Desde el punto de vista de lo social, el programa está compuesto y arranca desde hoy de una visita guiada por la ciudad de La Laguna, una recepción con un cóctel en el Hotel Laguna y una excursión Alteide para finalizar este programa social con una cena de gala en el Puerto de la Cruz. Todo esto se complementa con cuatro cafés o coffee break y tres comidas de trabajo. Bueno, finalmente, junto con nuestra esperanza que el Congreso cumpla su finalidad, les deseamos que estos días que compartiremos sea de un grato compañerismo, de un disfrute personal y de un descubrimiento de esta bella ciudad de La Laguna que tenemos. Muchas gracias. Corresponde ahora el turno a don Osvaldo González Hernández. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, desde la Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología queremos felicitar al profesor Manuel Rodríguez Valido por esta iniciativa de celebrar la decimotercera edición de este congreso TAE, que si bien fue concebido inicialmente para, digamos, discutir el aprendizaje y la enseñanza de la electrónica, pues actualmente cubre otras áreas de la ingeniería que están relacionadas. Por otro motivo, por ese mismo motivo, también queremos agradecerle la visibilidad que esto reporta a la Universidad de La Laguna y especialmente el trabajo desempeñado por el profesorado de Ingeniería. Bueno, en mi opinión, yo creo que este tipo de congresos en la actualidad son quizás, si caben más, necesarios porque obviamente los tiempos han ido avanzando muy rápidamente y creo que hay una mayor concienciación de la importancia de lo que es la docencia en la ingeniería, bueno, en general en la universidad. Creo que actualmente el profesorado no solo tiene mayor concienciación, sino además una mayor preocupación porque a veces no estamos seguros si estamos haciendo, yo creo que hay muchas discusiones de si no sabemos si estamos haciendo actualmente lo correcto. Así que creo que es bueno que vengamos aquí un poco a hablar entre todos y ayudarnos entre todos para, pues, si queremos preparar a, digamos, al alumnado para el futuro, pues los primeros que tenemos que estar preparados somos nosotros mismos. Por mi parte, yo vengo a este congreso con la idea de, bueno, de aprender lo máximo de todos ustedes. Bueno, el profesor Rodríguez Valido ha involucrado a un importante número de compañeras y compañeros de nuestra escuela, entre los que me incluyo, en la organización de este evento. Y, bueno, honestamente creo que hemos hecho lo posible para que esto sea, resulte lo más satisfactorio posible. Y en ese sentido, pues, simplemente les deseo que esta jornada sea lo más productiva posible para todos y, de paso, les permita, pues, conocer un poco nuestra maravillosa isla. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Corresponde ahora el turno, ahora sí al presidente de la asociación, antes era el comité, don Juan Domingo Aguilar Peña. Hola, buenos días. Gracias a todos por estar aquí en este evento, que si en esta hora de ser de la mañana es complicado. Me gustaría, bueno, decir solamente unas muy breves palabras. Hace 22 años, del primer congreso TAE, en el que profesores del área de la electrónica y afines procedentes de toda la geografía española, alguna portuguesa e incluso hispanoamericana, nos reunimos cada dos años para tratar de temas relacionados con el área o áreas afines, compartiendo preocupaciones, recursos y soluciones para nuestra actividad docente. Inicialmente, TAE surgió con el objetivo de enriquecer la metodología de enseñanza mediante la aplicación de nuevos recursos tecnológicos, compartir nuevas prácticas, trabajar colaborativamente, fomentar la reutilización de recursos didácticos elaborados por los propios profesores y analizar como colectivo los nuevos retos y necesidades formativas en electrónica en una sociedad basada en el conocimiento. Después de tantos años, al comienzo de esta decimotercera edición, estos objetivos permanecen más vivos que nunca. Cuando estamos en la segunda década del siglo XXI, donde nos envuelve la tecnología que impregna nuestra sociedad, sociedad del conocimiento que está permitiendo establecer nuevos paradigmas en la docencia universitaria. En la actualidad, la Asociación TAE, Tecnología, Aprendizaje y Enseñanza de la Electrónica, motor de este congreso, está formada por profesores que imparten docencia en el campo de la electrónica o áreas afines y constituye un lugar de encuentro de profesores España, Portugal y América Latina. A los nuevos profesores que os incorporáis, os damos la bienvenida y os invitamos a formar parte de esta gran comunidad como miembro asociado. Por último, agradecer a la Universidad de La Laguna por esta acogida que nos hace, a la Escuela de Ingeniería y Tecnología y a todos los miembros del comité local de la Universidad de La Laguna por su trabajo y esfuerzo diario para que hoy podamos estar todos aquí reunidos en este congreso que espero que sea todo un éxito. Gracias. Bien, pues es ahora mi turno en representación de la Universidad de La Laguna, universidad anfitriona de esta edición del congreso y pues lo primero es dar la bienvenida especialmente a todos los que se han desplazado hasta aquí, hasta Tenerife para asistir a este evento. Debo disculpar la ausencia del rector que no se encuentra en la isla y no puede estar aquí hoy presidiendo el acto. Pero para mí es siempre un honor y un placer asistir a actos como este, puesto que siendo vicerectora de docencia, para mí representa una gran satisfacción cualquier iniciativa que represente que un grupo de profesores se reúnan y se reúnan todos los años, como es el caso, 22 años acabamos de escuchar, para hablar de enseñanza y hablar de aprendizaje en sus respectivas disciplinas. Estas actividades ponen de manifiesto que los profesores, como nos decía Osvaldo ahora mismo, profesores universitarios estamos muy preocupados por nuestra docencia, por cómo enseñamos, por qué es lo que nuestros alumnos aprenden y deben de aprender. El propio Congreso ya se define y proclama que tiene como objetivo mejorar la docencia en el ámbito de la electrónica en esta ocasión, mediante la reflexión conjunta de los problemas a los que se enfrenta, la generación de recursos didácticos, principalmente de base tecnológica. Estamos en una escuela de ingeniería, ¿no? No podía ser de otra manera. El fomento de la reutilización y la generación cooperativa del conocimiento. Ayer, algunos tuvimos la suerte de asistir a un taller denominado Requisitos para la Supervivencia de la Educación Superior, impartido por el profesor Oscar Murmiranda, que dentro de unos instantes impartirá la conferencia inaugural de este congreso. El profesor Murmur nos mostró la experiencia de la Universidad de Olim y reflexionamos sobre la necesidad de cambiar el modelo de enseñanza, centrándola en el estudiante y en el que sea este el que desarrolla su aprendizaje a partir de la resolución de problemas concretos, lejos del modelo tradicional en el que el profesor era el poseedor del conocimiento y lo transmitía a los estudiantes. Este modelo que ahora se impone, que llamamos aprendizaje basado en problemas, utilizado en el ámbito de la ingeniería desde hace tiempo, forma parte de estas nuevas metodologías de enseñanza en un mundo cambiante donde el avance es muy rápido y el conocimiento ya no está en posesión de unos pocos. Dentro de este modelo, como les decía, muy utilizada en ingeniería, que siempre ha buscado resolver los problemas desde el punto de vista práctico, destaca una metodología que se conoce como aprendizaje servicio. Es un método pedagógico que da un paso más allá. En el aprendizaje servicio, el aprendizaje basado en problemas busca vincular el aprendizaje con el compromiso social, partiendo de dos premisas sencillas. Por una parte, una de las mejores formas de aprender, ya sabemos que es a través de la práctica, y por otro, el objetivo de todo proceso educativo es formar personas que pertenecemos a una comunidad, que somos ciudadanos y que debemos tener un compromiso cívico. Y esto es una dimensión irrenunciable dentro de toda etapa de la educación. Es, por tanto, un aprendizaje basado en la experiencia y en la reflexión a partir de la misma. Y en el ámbito de la ingeniería, pues son innumerables los ejemplos de utilización de esta metodología, donde los estudiantes, pues pueden colaborar, por ejemplo, con distintas entidades del ámbito de la discapacidad física, psíquica, diseñando, implementando herramientas tecnológicas para la inclusión o para la empleabilidad. O, como pueden ser, localizadores, material didáctico especializado, accesibilidad. Pueden resolver otro tipo de problemas, como la depuración de aguas o la recarga de baterías en comunidades aisladas, en las que esto representa un reto importante. Por citar algunos ejemplos, yo creo que la ingeniería tiene un campo muy amplio y desconocido dentro del aprendizaje de servicios, que hasta la fecha ha sido mucho más utilizado en el campo de las ciencias sociales, pero que la ingeniería tiene mucho que hacer en este ámbito. Bueno, esta parece una manera excelente de aprender, porque además se contribuye a la resolución de problemas de la sociedad. Durante estos tres días que van a estar aquí reunidos, pues van a ser tres días intensos, como nos comentaba Manuel, lleno de conferencias, comunicaciones, mesas redondas, también con la parte lúdica, comidas, visitas a la ciudad de La Laguna, patrimonio histórico de la humanidad, Alteide, que es una visita obligatoria siempre que se viene a Tenerife. Yo espero que sean lo más provechosas posible y desde luego servirán para avanzar en el compromiso con la mejor formación de los estudiantes. Queda pues inaugurado este Congreso de Tecnología, Aprendizaje y Enseñanza de la Electrónica 2018 y a continuación doy paso a Peña Fabiani, que será la encargada de presentar a nuestro ponente de la conferencia inaugural. Muchas gracias.